Tú sigues buscándome y dándome likes Te sueñas probándome, podría ser nice No tengas miedo a acercarte Tal eso quisiera probarte Yo tengo tu corazón bajo mi control Ya sabes que como yo, no hay otra bombón Ya estás entendiendo mi amor Aquí la que manda soy yo Y ahora estoy aquí En tu mente Como sea a mí Es un montón diferente Gozar, 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 a ti gozar Gozar, 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 a ti gozar Conmigo quieres andar No me dejas de pensar Y me vuelves a textear Ya te enteraste que como yo nadie me mueve Y ahora no puedes dejarte Ni lo intentes Y ahora estoy aquí En tu mente Conocerme a mí Es un mundo diferente Gozar, 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 gozar Gozar, 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 gozar Yo sé que lo que Yo estoy aquí En tromento Concero mi En santo En tromento 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 Gracias.